si hola buenos días estamos aquí haciendo zumba en la calle 8 entre las 62 y las 63 vengan vengan todos hacer zumba con nosotros tenemos dos horas de zumba dos horas que se convierten en tres tenemos rifas hacemos fotos como quieran entren en la página salsa art puntocom ahí tienen toda la información si quieren hacer salsa bachata zumba venga vengan a bailar vamos a bailar vamos a divertirnos somos 32 horas muchas gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, go... ¡Gracias, go... ¡TOMECちは, Tup Singapore! ¡Gracias, go... ¡Gracias, go... ¡Gracias, go... ¡Gracias, go...! ¡Vamos, пожалуйста! ¡Gracias, go... ¡Dame todo el Player! ¡Gracias, go... ¡Listo! ¡Esto está como como pa! Como pa, como pa rumbear Pa pasar la caliente Yo no sé tú Una cintura frente de candela No sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú, pero yo la cojo como venga Así la vida me da, así la vida me dura Así hace que me mantenga Sí, hola, buenas tardes Acabamos de terminar una clase de Zumba Buenísima, dos horas de Zumba Estamos en Salsa Art Studio En la calle 8 con la 62 con la 63 Estamos haciendo Zumba Todos los días de la semana De lunes a viernes Los esperamos, están invitados Tenemos clases para niños Tenemos salsa, tenemos bachata Todo lo que puede haber en baile Lo tenemos aquí, tango Entonces pues los esperamos Muchas gracias Calle 8 con la 62 y la 63 Salsa Art Studio Zumba ¡Por favor!